La Confederación de Cámaras Empresariales se reunió en la Asamblea por primera vez en el año y emitió una declaración con miras al exterior por las derivaciones de la invasión de Rusia a Ucrania, pero también con un llamado al gobierno nacional para poner el acelerador a fondo en reformas estructurales para el país. A juicio de la gremial, esas reformas impostergables son en la educación, la seguridad social, procesos públicos e informalidad. Para ello conformarán un equipo técnico de especialistas de la Cámara que analizarán el documento que ellos mismos realizaron en 2019 y evaluarán los avances que hubo, actualizando propuestas para mejorar los resultados y poder llevar adelante las reformas que aún no se han hecho. El país no puede detenerse, dijo el titular de la gremial, haciendo referencia a la disputa electoral del próximo 27 de marzo. Sobre este y otros temas recibimos en nuestra entrevista central a Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Martínez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. No, un placer, a la orden. Muchas gracias por acompañarnos. Martínez, en primer lugar, siempre es bueno aclararle a la audiencia que nos está escuchando qué es la Confederación de Cámaras Empresariales, porque en un momento me acuerdo que los medios lo llamaban como la supergremial o la supercámara, pero tiene una bajada mucho más clara que eso, ¿no? A ver, la Confederación está integrada por 27 cámaras sectoriales productivas del país. Prácticamente son todas las cámaras que trabajan en el quehacer cotidiano, en todos los sectores de actividad, desde la asociación de bancos, la Cámara de Industria, la Cámara de la Constitución, la CUTI de informática, todas las generales rurales, la Federación Rural, la Federación Rural. O sea, reúne y también reúne muchas instituciones de comercio más minorista, como puede ser SEDU, CAMBADU, la Federación de Supermercados, bueno, la Cámara de Turismo, o sea, el transporte. En general reúne prácticamente todas las cámaras de actividad productivas, empresariales, pero tiene un foco puesto en una mirada a mediano y largo plazo sobre los temas estructurales que el país necesita avanzar. No así poner foco en los temas culturales del momento, donde ahí cada sector tiene su diversidad y su forma de encarar las cosas y sus dificultades, y las encarar individualmente. Por lo tanto, cuando hablamos de la Confederación, hablamos de poner la mira en el país que queremos dejar de acá a 30 años, más o menos. O sea que esa mirada que tiene la Confederación es una mirada nutrida de casi todo el espectro empresarial del país, ¿no? De casi todos los sectores. Prácticamente de todos los sectores. Te imaginarás que la diversidad es mucha y que a veces se contraponen. Como un ejemplo, el otro día había allí un comentario, un cruce, de la gente de turismo pidiendo la apertura de fronteras sin el control de antígenos, y por otro lado la gente de Calvado, de CEDU, diciendo no, no me la abran porque va a empezar a resentirse todo el comercio fronterizo con la diferencia de precios. Entonces, bueno, hay situaciones a veces que se enfrentan, pero por eso te digo que no entramos en esos temas puntuales ni tampoco, como dicen los amigos, no hablemos ni de política, ni de religión, ni de deporte, porque la vamos a barrar. Entonces, ponemos una mirada, ya te digo, a mediano y largo plazo, qué país queremos, qué generación queremos crear a futuro, qué inserción y qué producción vamos a encarar, y bueno, y esa es la mirada de acá hacia las futuras generaciones, ¿no? Para lo cual hay que iniciar las reformas ahora para que las tengamos en esa fecha. ¿Cuáles son esas reformas estructurales en las que la Confederación entiende que el gobierno debe poner el acelerador a fondo? No, a ver, nosotros allá, como tú bien decías, en el 2019 hicimos un documento donde planteamos todos los impulsos que debería tomar el país, y ahora estamos actualizándolo porque muchas de ellas ya se han realizado. Hay temas básicos, evidente que el sector empresarial piensa en la competitividad, competitividad en el sentido no solo de los costos internos de producción, sino competitividad en la relación de precios internacionales, en la capacitación y calidad de la gente, en la calidad de los productos que confecciona para poder exportar, por lo tanto, esa competitividad nuclea un montón de elementos, pero a rasgos económicos, el tema de contar con una regla fiscal es fundamental porque da estabilidad, da transparencia, da opciones para planificar a largo plazo sabiendo que cualquier altibajo cultural no va a afectar los bolsillos de todos de forma drástica. Por otro lado, el tema a nivel de infraestructura es fundamental contar con una infraestructura acorde, ya sea a nivel vial, férrea, fluvial, marítima o aérea, y ahí también hay temas que se han avanzado, como el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, la conectividad con la hidrovía hacia Brasil, las construcciones y mejoras en la vía terrestre, y bueno, y también temas que hacen a la inserción internacional. Uruguay, que un país chico, necesita abrirse al mundo y tener una producción que pueda aportar a la mayor cantidad de mercados posibles, para eso se ha venido trabajando, y ni qué hablar que para poder exportar productos de calidad, Uruguay tiene que diferenciarse, diferenciarse por ser un país chico, y llegar a mercados segmentados, diferenciados en precio y calidad, para lo cual se requiere una gran capacitación de nuestra gente, una mejora educativa, que en definitiva es lo que va a dar bienestar. Por lo tanto, acá hay reformas que se han hecho, que se ha avanzado, el país a pesar de la pandemia no se ha detenido, ha trabajado, todos hemos empujado, pero entendemos que más allá de lo que pase el 27 de marzo, el país tiene que seguir generando esas reformas, llámese la seguridad social, que tiene un impacto muy grande en nuestra economía, y que necesita una reestructura por el déficit que lleva acumulado, una reforma del Estado en lo que es la digitalización de procesos y gestiones y trámites, una reforma sin duda en la educación, que es nuestra pilar y nuestra base para poder crecer y desarrollarnos, y tener, como decía, productos de calidad y gente capacitada, y mejores salarios ante otra gente, por lo tanto, la educación, sin duda, si tenemos que poner algo arriba de la mesa, es fundamental, se ha avanzado, pero creo que tenemos que seguir avanzando mucho más, generando, reteniendo a los chicos, dándoles motivación para estudiar, generando mentes creativas, proactivas, emprendedores, que puedan insertarse en el mercado laboral que el siglo XXI demanda, y que el mundo demanda para la producción que tenemos que colocar internacionalmente. Martínez, muy buenos días, Roxana Pérez, por aquí. Hola, Roxana. Bien, usted recién decía que, bueno, no querían funcionar como un club de amigos, y buscaban no hablar de política, pero usted fue muy contundente, y dijo que el país no podía detenerse, y esto lo dijo de cara justamente a la próxima disputa electoral del 27 de marzo. Entonces, concretamente, ¿cuáles son las reformas que ustedes consideran que quizás se vieron enlentecidas por este proceso electoral, y qué espera la Cámara para el día después del referéndum? A ver, acá hay temas que, más allá del resultado del referéndum, el país hay temas que tienen que avanzar, como decía recién. Por eso digo que está todo bien con un referéndum, pero el referéndum puede encarar algunos temas que tal vez considere que la herramienta no fue la adecuada, pero no que el tema deba resolverse. Entonces, ahí es donde entendemos que tenemos que, en el día 28, sea cual sea el resultado, seguir avanzando en las reformas que el país necesita. Es imposible, y creo que no hay dos visiones, en cuanto a que si el país quiere crecer, quiere tener bienestar para su gente, mejores salarios, mejor trabajo digno, mejor distribución equitativa del ingreso tiene que generarlo, y para generarlo hay que tener un Estado moderno, una reforma del Estado que sea ágil, dinámico, una implementación de tecnologías de la información, exportar bienes de calidad, y ahí esas reformas, como esa que te mencionaba más, la reforma educativa es central. Por lo tanto, la seguridad social, la educación, la reforma del Estado, son temas centrales y continuar avanzando fuertemente en los temas que ya se viene trabajando, como el comercio exterior, como la mejora de la infraestructura, conectividades. Por lo tanto, creemos que está todo bien, que todos tenemos derecho a manifestarnos de la manera que sea, pero el día 28 somos todos uruguayos y tenemos que desear lo mejor para Uruguay, por lo tanto, empujar aquellas cosas que dignifican y que dan más bienestar a nuestra gente. Ahora, Martínez, ¿por qué cree entonces que el gobierno no ha acometido esas reformas estructurales? Porque se lo pregunto haciendo este hincapié. Uno lee el documento de 2019, lee la declaración que se hizo días pasados, y encuentra que las reformas estructurales, las de fondo, no se han acometido. Porque una regla fiscal que está contenida en la rendición de cuentas, no es una reforma estructural. El cambio de la medición o de la conformación del precio de los combustibles, tampoco lo es. Falta todo esto que usted plantea, falta una reestructura, eventualmente, de las empresas públicas, la forma de fijar las tarifas. ¿Por qué entonces cree que el gobierno, en estos dos años de gestión, dos años y algo, no ha avanzado en esa dirección? Bueno, yo en particular no quisiera estar en el saco ni del presidente, ni de los ministros y de gobernante. Han sufrido una pandemia que evidentemente ha tenido que poner prioridades sobre la mesa, y creo que fue bien manejada y lo continúa haciendo. Hoy que estábamos con un plan de vacunación excelente y saliendo de la misma, nos enfrentamos con otro problema, que es el conflicto bélico, que es inexplicable en el siglo XXI que esto ocurra, y que, bueno, que también conlleva a poner otra urgencia y necesidad arriba de la mesa, como es el manejo de los precios internacionales y la repercusión en el mercado interno. Por lo tanto, hay temas que fueron pudiendo prioridades ante las reformas estructurales que pretendemos. No obstante ello, se ha avanzado parcialmente en algunos de ellos, en la medida de lo posible. Tampoco uno pretende que sean reformas tomando medidas de shock, sino que gradualmente se vaya paso a paso generando mejoras tendientes a eso. Y en esas líneas creo que algo se ha avanzado, creo que bastante. Hay algunos cambios en la educación, hay algunos cambios, como decía, en la infraestructura, en el comercio exterior y acuerdos que están en el sur de la mesa. Y creo que hay cambios en la Roma del Estado, vamos a tener noticias en corto plazo. Creo que algo se ha ido trabajando. Tal vez los plazos y los tiempos se han ido quemando por estas situaciones de pandemia y conflicto. Por eso entendemos que ahora es momento de que las urgencias, por suerte, vayan quedando de lado y empecemos a tratar los temas importantes. Usted decía en la declaración que realizó a los medios de comunicación el otro día, al finalizar la Asamblea, que uno de los temas urgentes, estructurales, es la educación. Y citaba un caso en particular, que es el de la industria de las tecnologías de la información, donde faltan trabajadores para el sector, ¿no? Sin duda. Nosotros decimos que tenemos el desempleo negativo. El desempleo negativo porque realmente la necesidad de cubrir puestos de trabajo hoy tiene un déficit de 5.000 personas en ese rubro. Y bueno, si bien toda esta situación que hemos vivido ha generado retracción en la economía, que ha implicado que, bueno, que haya, digamos, hemos tenido mucha gente en seguro de desempleo, hoy se ha recuperado y es parte del trabajo que se ha venido haciendo, se han recuperado los niveles de empleo prepandemia, ahora es momento de generar fuentes de empleo nuevas y dar el trabajo a nuestra gente y entendemos que a través de la tecnología y la información se puede conseguir ese objetivo. Se está trabajando en capacitación junto a Andes y a la ANI en esa línea a través de la CUTI, que viene impulsando grandes capacitaciones, pero aparte, esa reforma del Estado que queremos digitalizar va de la mano con esto. Tener procesos industriales y productivos más digitalizados también va de la mano con esto. Entonces creo que ahí tiene que haber una reconversión también del empleo tendiente a manejar elementos digitales y no tanto la fuerza. Creo que los trabajos rutinarios deberíamos irnos reconvirtiendo a tecnologías informáticas que nos permitan mejor desarrollo, mejor calidad de productos. Y por qué no ser un hub como tal producto que se llama Test Uruguay, donde podemos ser testeo del mundo de procesos digitales para exportar a exportación. Hoy ha tomado gran relevancia la exportación de servicios digitales y creo que Uruguay también tiene que encarar ese empuje en la exportación de servicios, no solo de bienes, que por suerte venimos muy bien y el sector primario ha sido positivamente afectado en estos años, pero sí en servicios tales como la logística, el turismo y la informática creo que están llamados a una gran oportunidad de crecimiento en los próximos años. Martínez, ustedes decían también que van a conformar un equipo de técnicos especialistas que lo que van a hacer es analizar el documento del 2019, ver en qué se avanzó, ver en qué todavía no se ha avanzado. ¿Cómo va a ser el trabajo de este equipo de especialistas y por quiénes va a estar integrado? Bueno, a ver, acá hemos llamado la articulación de un equipo técnico que normalmente funcionaba, fue el que relató ese documento del 2019, hoy lo estamos ayornando, va a haber técnicos economistas y gente de cada sector, para abarcar bien y entender cada sector las necesidades de cada uno de ellos a mediano y largo plazo, va a estar articulado por el economista Alfonso Capurro, S.P.A., y por lo tanto la idea es, bueno, empujar eso para tener un documento actualizado y ayornado, porque entendemos que en estos años mucho se ha logrado de lo que estaba allí planteado, y bueno, poner en la mesa algún otro elemento, como por ejemplo, todo el manejo medioambiental, el impacto medioambiental y la sustentabilidad que no estaba en aquel documento y hoy pasa a ser vital, sobre todo cuando queremos pensar en inserciones internacionales y más aún con mercados desarrollados, como la Unión Europea, que lo pone como un requisito para firmar un acuerdo con ellos. Por lo tanto, Uruguay en eso viene trabajando muy bien, a nivel privado y a nivel público, Ministerio de Medio Ambiente, con la Cámara de Industria, con la Cámara de Construcción, ha venido trabajando en proyectos, en programas de reciclado, de economía circular, y creo que Uruguay también tiene ahí una gran oportunidad de ser ejemplo del mundo para plantear estos temas y ponernos en la mesa. Así que es un poco rever lo que se hizo, que fue bastante, impulsar lo que falta e incorporar nuevos elementos al documento, que sin duda lo vamos a presentar a mediados de año, donde empezaremos a trabajar también para que las cosas ocurran. ¿Qué falta en el manejo de las empresas públicas, Martínez? A ver, el tema de las empresas públicas es un tema que está en nuestro documento y lo que siempre pensamos es que tienen que ser más eficientes, tienen que manejarse con la eficiencia de una empresa privada, con la rentabilidad de una empresa privada, y que sus costos sean los costos reales de producción, sin tener ni sus hilos encubiertos, siendo transparentes, y que sepamos que lo que todos pagamos es realmente el costo que nos genera lo que hacemos. Ocurre también en la empresa privada y debería ser en la pública. Ahora, si aplicáramos ese concepto para el caso de ANCAP, estaríamos pagando hoy un combustible más alto de lo que se está pagando en el mercado, digamos, ¿no? Si no se aplicara ese beneficio de ser una empresa pública... Y qué hablar, pero a ver, nosotros mismos impulsamos el principio de precios paridad de importación para los combustibles, evidente que la jugada no nos salió bien en el sentido de que los factores totalmente externos, desógenos, no solo ANCAP, al gobierno y a todos nosotros, ha impulsado el precio de los combustibles al alza y lamentablemente este conflicto lo va a seguir impulsando. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el precio de combustible interno hubiera estado solamente a merced de la discrecionalidad de los gobernantes, sin tener una guía de referencia para que todos podamos analizar cuál debe ser el verdadero aumento en función de los precios internacionales y los costos de producción? Hoy, si la UCEC entiende que el precio del combustible debe ajustarse un 5% y un gobierno dice que aumenta el combustible un 15%, todos sabemos que está aumentando por encima de lo que tiene que hacerlo y que está teniendo otros intereses. De otra manera no lo hubiéramos sabido, por lo tanto, esa transparencia y que está en el día a la hora de decidir y de fijar precios, creo que le da toda la tranquilidad de que se están haciendo las cosas como lo impulsamos, que es que los medios de producción estatales sean eficientes y que no nos lleven a los bolsillos ineficiencias burocráticas del aparato del gobierno. Martínez, en el punto número 2 de la declaración que hizo la Confederación de las Cámaras, habla de la apertura de nuevos mercados, de la inserción internacional, ¿cómo están viendo las gestiones con respecto al TLC con China y a la apertura de otros mercados, como por ejemplo también un acuerdo bilateral allí con Turquía? A ver, en principio bien, China ya anunció que el estudio de factibilidad está muy cercano a concretarse por el lado de ellos, de nuestro lado se ha venido trabajando con Cancillería como permanente, con ese, con el de Turquía y con algún otro más. No olvidarse que este año también la Unión Europea tiene el plazo para resolver el TLC con el Mercosur y comentaba la pasada que hay un tema ambiental que también escapa Uruguay pero que tenemos que ponerlo arriba de la mesa para lograr ese acuerdo y creo que es fundamental. Uruguay necesita abrirse al mundo. Llámese China, llámese Estados Unidos, llámese Unión Europea, llámese quien se llame, sabiendo que cada acuerdo implica una negociación y en esa negociación hay aspectos a los sectores que son positivos, para otros que son negativos y en esos hay que poner foco para tomar en la negociación medidas que permitan una reconversión y un apoyo durante ese tiempo que necesite reacomodarse. Pero en rasgos generales, sin duda cualquier acuerdo de libre comercio ayuda e impulsa a la producción nacional y al bienestar de ingresos de divisas y de inversiones. Bien, Martínez, y ya sobre el cierre quería consultarle cómo están viendo estas subas de precios de algunos productos. Usted allí decía que, bueno, están representadas también Cambado y la Asociación de Supermercados. ¿Cuál es la visión que tienen con respecto a esta suba de precios y cuáles son las respuestas que les gustaría en estos momentos escuchar del gobierno? No, a ver, eso es un tema más conjuntural que estructural, por eso nosotros dejamos a las cámaras que la afectan y están impulsando realmente y hablando con el gobierno. Sin duda a nadie le gusta que suban los precios, pero escapan también a lo que pueda ser el país. Son precios internacionales que suben por la regla de oferta y demanda, sumado al conflicto bélico, lo que hace que algunos productos tomen valores realmente importantes que por un lado benefician a nuestras exportaciones e ingresos de divisas, pero por otro afectan a los precios del mercado interno y la presión hacia la inflación. Y ahí es el equilibrio que tiene que buscar el gobierno entre el crecimiento del PBI por ingresos de exportaciones versus la inflación. Por suerte Estados Unidos también y el mundo entero está teniendo una inflación muy alta, lo que hoy prácticamente está teniendo una inflación en dólares prácticamente nula y eso amortigua un poco el impacto, pero evidente que hay que buscar medidas para ayudar al mercado interno y al consumidor final a que no tenga ese impacto tan negativo en los precios. Y nos consta que el gobierno viene trabajando no en una fijación de precios, no en una canasta, sino en buscar medidas alternativas de apoyo para que las empresas puedan contener este disparo de costo, porque nosotros no olvidemos que un aumento de precios está motivado por un aumento en las materias primas que generan los productos que se comercializan, por lo tanto el que queda en el medio es el empresario presionado a la suba por sus insumos y que no va a poder trasladar al mercado esos aumentos de costo. Una última pregunta Martínez, que usted lo manejaba en la conferencia de prensa que dio al finalizar la Asamblea de la Confederación, también lo manejó en este reportaje, esa tensión entre abrir las fronteras y la posibilidad de que el comercio local se vea afectado por la salida de aquellos que ahora estaban comprando aquí. Y usted lo que decía en la conferencia es que con el cierre de fronteras se advirtió cuántos recursos, cuántas divisas salían del país hacia mercados de frontera, fundamentalmente argentina con Brasil hay frontera seca, y cómo a partir de esta situación esos recursos quedaron en Uruguay. Sí, claro, hay sectores que durante la pandemia tuvieron ese beneficio o se dieron cuenta de la importancia de lo que es el contrabando hormiga, cosa que deterramos y que combatimos el informalismo desde el momento cero y será un tema permanente arriba de la mesa, no el combatir para atacar, sino con el anhelo de incorporarlos a la formalidad. El impuesto más caro que todos pagamos en Uruguay es justamente la informalidad, por suerte los niveles de informalidad a pesar de la pandemia han mejorado, pero hay cosas que hay que seguir trabajando para incorporarlos a la formalidad y evidente lo que hace las diferencias cambiarias con la Argentina, que un estudio reciente en la Universidad de la República mostraba allí entre Salto y Concordia que hay una diferencia del 130% de los precios de un lado y del otro, hace que la gente vaya a buscar esa conveniencia, pero bueno, afecta eso al comercio, hay que buscar la manera, porque al turismo le sirve, por lo tanto hay que buscar la manera de apertura total de personas y control estricto aduanero en bienes. Creo que por ahí pasa un poco la solución. Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, como siempre hay la orden, saludo grande a Rosana y a ti Francisco.